En la mitología griega, Eolo era el dios de los vientos. Vivía en una pequeña isla cerca de la costa de Eolia. Era el responsable del control de las tempestades, ya que Zeus le había dado el poder de aplacar y provocar los vientos. Pero los vientos no solo han sido manipulados por los dioses, también los hombres del Caribe nos demostrarán su destreza en la masa ancestral de las festividades del Caribe colombiano cuando impulsen sus pintorescos y artesanales veleros sobre las cálidas aguas del Golfo de Morrosquillo. La fuerza del viento y la tonalidad cambiante del aguamar serán el espacio propicio para la maniobra artesanal más auténtica, real y mágica del Caribe colombiano. Una festiva faena que fusiona el saber y el ingenio del hombre de mar frente a las fuertes brisas del vasto Golfo. Mariposas marinas, hermosas playas, fuertes brisas, embravecido mar, sol abrasador, fina arena, vivos colores, embriagadores, olores y sabores, te esperan para que disfrutes las regatas de veleros artesanales en Santiago de Tolú.